¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como ganantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. No sé decirte cómo fue, no sé decirte cómo fue. Pero de ti me enamoré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó.